The Essential Millennium DJ Nets Mientras el viento ella sola va diciéndolo Que el man vende su cadera va con ella donde quiera Y donde quiera que ella crea va soltándolo Y es esa chispa de sus brazos lo que me tiene el proceso De bailar junto con ella calentándolo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla y llora por un pobre diabla Para la calle te le salve a un mal Y estás escuchando a maiz morando Yo cupido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero gracias estoy seguro que princesa tú Lo puedo cambiar Hoy la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiada Y me salió pico Me le puse duro y la maté en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Hoy tú traes baño y vamos pa' la playa Dile que bailando me conocí Me danse en ti zomba Dile que esta noche me quieres ver Me danse en ti zomba Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Su corazón llegó Cuéntale Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie, no Tiene algo de robotio, su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Me enamoré de su cintura, de su brazo, de su piel Danse en ti zomba De cómo sube, cómo va y sube esa sabor a piel Danse en ti zomba Yo nunca había visto un monumento de mujeres como usted Danse en ti zomba Y mi chico que sabe que la noche no se acabe ¿Por qué la noche está en ti zomba? No le invito más, un par de sofíos Cuando escuches el demo vamos a romper el frío Debajo de esos palitos lo que hay en mí Debo el perímetro de la noche Danse en ti zomba Tan más arriba Sin que te sola Da media vuelta Tan sacuro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Tan sacuro Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que a veces me volqué Bailen, dale Muevan, suden Sientan el poder Del reggaeton latino Bailen, dale Muevan, suden Sientan el poder Del reggaeton latino Y yo Soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Fuerde un amigo Por la tentación Muevan, suden Muevan, suden